Denme un segundo, vamos a sostener la discusión hasta acá porque vamos a tomar contacto con el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. Los profesores están en paro desde este día martes, ¿cierto? 7 de la mañana. Estamos con el profesor Díaz. Buenas noches, profesor. Gusto de saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Eduardo? Muy buenas noches. Un gusto de saludarlo también. Igualmente, profesor. Llegó respuesta del Ministerio de Educación. El ministro Cataldo envió una respuesta al petitorio de 8 puntos y eso va a ser votado en consulta el día de mañana. ¿Qué le pareció la respuesta del gobierno? ¿Qué le pareció la respuesta del ministro Cataldo? ¿La ven con buenos ojos o se aleja de la solución? Bueno, tal como lo señalamos inicialmente, cuando existiera una respuesta, dijimos, pero sea una respuesta que traiga nuevos elementos y, por supuesto, mejores que los anteriores, se generaba la consulta. A partir de esta respuesta que efectivamente tiene aspectos nuevos que no estaban considerados en la respuesta última que nos había entregado el ministro, indudablemente que nos parece que es importante hoy día conocer la opinión del Magisterio a nivel nacional. Hay temas que efectivamente están plasmados desde una perspectiva distinta, con niveles de avance que nos parecen importantes, pero la definición la tienen las bases del Magisterio, las profesoras y profesores de Chile. Y nosotros, por supuesto, que en la consulta lo que hacemos es escuchar a las bases del gremio para que sean ellos, las y los profesores de todo el país, los que nos señalen los caminos a seguir. ¿A qué hora se sabe más o menos el resultado de la consulta, profesor, para saber si el paro continúa o se termina? Nosotros esperamos el día jueves, el día de mañana, tener una respuesta más o menos ya alrededor de las 19 horas, debiera tener una respuesta y una tendencia clara sobre lo que va a estar ocurriendo con el resultado de la consulta. Entiendo que la consulta tiene dos partes. Una es, se le pregunta a los profesores si es que aceptan la respuesta del Ministerio, si es que la aceptan parcialmente o si es que no la aceptan. Y luego, si es que quieren continuar, sí o no, con el paro. ¿Estoy yo lo correcto? Exactamente, Eduardo. Ese es precisamente el voto que se hace el día de mañana para que los docentes puedan efectivamente manifestarse. Hoy día, en todo el país hemos tenido asambleas en todo Chile, en todas las comunas, en donde se ha deliberado, se ha conocido, se ha dado a conocer esta respuesta y se ha profundizado sobre cada uno de los puntos. Y por eso es que nos parece relevante que mañana, informadamente, los docentes puedan decidir. Profesor, ¿cómo fue el nivel de adhesión a este paro nacional? ¿Se puede adelantar alguna cifra, algún porcentaje de adhesión? Sí, tenemos un porcentaje de adhesión a nivel país del 70%. Es lo que hemos informado con algunas regiones que están por sobre la media y otras que están bajo la media, indudablemente, pero promedio. Promedio tenemos un porcentaje del 70%. Profesor, usted sabe, yo lo he dicho públicamente, si hay un gremio que le ha tenido paciencia a Chile, es el gremio de los profesores. Hay una deuda histórica con ustedes, ustedes trabajan en condiciones que son muy complejas, en muchos casos, sobre todo en regiones, en lugares apartados, ahí hay un, es verdaderamente un apostolado a los profesores, en muchas veces. Pero yo le voy a contar si es que este paro era estrictamente necesario. Hoy día, revisada en las noticias, inasistencia grave alcanza 1.3 millones de escolares y pone en duda la eficacia del plan del ministerio. Los estragos que dejó la pandemia, sobre todo en la educación más vulnerable de nuestro país, va a costar años recuperar esos niveles educacionales. Lo mismo pasa en todo tipo de asignatura o materia, lectura, plan de comprensión. O sea, tenemos baches importantes, laguna importante en educación. ¿Este paro era estrictamente necesario para forzar una solución? ¿O toda vez que había habido un cambio de ministro, esto se pudo haber evitado? En realidad, Eduardo, esta paralización y toda esta movilización se viene gestando desde hace mucho tiempo. Nosotros llevamos más de un año, casi un año y medio, conversando con las autoridades. Y precisamente apostamos en primer término a que en la mesa de conversaciones hemos ido a todas las mesas que se han generado, a todas las reuniones. Y para nosotros, ¿quién más que a través del diálogo podamos resolver estos problemas? Sin embargo, lamentablemente, las respuestas que esperábamos nunca llegaron. Y es por ello que a partir precisamente de iniciar con un paro de 24 horas, posteriormente uno de 48 y llegar después al indefinido, es que recién ahora que estamos en el paro indefinido, comienzan a llegar las respuestas que de alguna forma se esperaba. Nosotros nos preguntamos por qué no plantear estas respuestas con anterioridad y habernos evitado todo esto. Pero además, Eduardo, creo que es muy importante también informar de que las temáticas que estamos planteando y particularmente nuestras demandas no tienen que ver con beneficios prácticamente personales o individuales para los docentes. Es decir, nos estamos pidiendo mejoras salariales, por ejemplo, que nos suban el sueldo, que sería muy legítimo que lo pidiéramos, pero en realidad lo hemos dejado para más adelante o en una segunda oportunidad porque hoy día estamos planteando los temas que de fondo están lamentablemente preocupándonos ya que perjudican los aprendizajes de nuestros estudiantes. Ahí está el tema, por ejemplo, de lo que significa cambiar el sistema de financiamiento del actual modelo educativo. que tiene la educación pública en un absoluto y total abandono. Ese es el tema de fondo. Queremos también cambios curriculares que fruto después de la pandemia se requieren indudablemente cambios curriculares importantes y necesitamos avanzar en esa dirección. Se requiere avanzar hoy día para poder enfrentar el tema de la violencia. Cada día se hace más complicado, incluso peligroso, ser docente en Chile y necesitamos políticas de Estado que vayan en esa dirección. Por eso la movilización, no nos hubiese gustado llegar a esto, no nos sentimos cómodos, estamos felices en nuestras escuelas, en nuestros liceos, pero cuando no hay respuestas y no hay respuesta por años, no nos queda alternativa. Entiendo que las clases además van a ser recuperadas, las clases que se han perdido a partir de este paro. Estoy bien, ¿no? Absolutamente, tenemos todo a la disposición y lo hemos señalado siempre al Ministerio en ese tenor. Profesor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, gracias por el contacto con el programa a esta hora. Que esté bien, buenas noches. Un gusto, Eduardo, un gusto de saludarlos. Muy buenas noches. Igualmente. Mañana vamos a ver entonces si continúa o no el paro de profesores.